Aquí lo exponemos todo al aire libre. A las 2 y 22 en la sala 2. No sé, pero me vuelve como mucho falso. Sí, sí. ¿Tú crees? Eso lo arreglaron para que pasara. No, pudo haber sido el 22 del 2, que no sé cuánto, pero la de 22 en la sala 2. Claro. Y eran dos. Y dos padres, o sea, un hombre y una mujer. Ah, no, de hecho. No, eran tres. No, y lo grande de eso le nació con dos ojos. ¿Y cuántas manos? ¿Cuántas manos? ¿Y cuántos ojos tendrían en la nariz? Ay, no, no, suerte, suerte. Dos orejas. Y tiene dos pupila también. Dos pies. Porque si es un hombre, entonces tiene dos orificios para placer. Bueno, tenemos por aquí... Y el varón también tiene varios orificios para placer. Ah. Ah. Dicen por aquí que este martes 22 de febrero quedará marcada como una fecha memorable para una familia de Carolina del Norte en Estados Unidos debido a que le dieron la bienvenida a su bebé. Ay, qué susto. Judah Grace Spear. Ay, Judah. Nació durante la... Ah, de la familia de Britney. Ah, ok. Nació durante la apertura del portal energético este martes 22 de febrero del 2022 a las 2.22 de la madrugada en la sala número 2 del Hospital Almacén Regional Medical Center. El 2. Dice aquí también, déjame ver, dice por su parte, esta fecha exacta del 2-22 es un número que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Una fecha capicúa inolvidable para los padres. Muchos entenderán, bueno, entenderán que tiene que ver con algo como del universo. También dice que escuchar a sus hijos por primera vez es algo inigualable. Sin embargo, para la joven Spear, la señora, se convirtió en algo más que eso debido a que esta particular forma es la que nació su hija. Además, según informó el hospital, la bebé es una oración contestada a su familia, ya que su mamá es una superviviente de linfoma y que también por los tratamientos contra el cáncer era poco probable que quedara embarazada. Milagro. O sea, para ellos fue más que un milagro después que pasaron todo esto y bueno, rápidamente se hizo viral cuando el hospital dio a conocer la noticia de esta joven, de esta bebé que nació en esta fecha. ¿Cuántas fechas sí hemos vivido? El 6-6 de los mil seis. Y el 11-11-11. Ajá. Y el 11-11-11, exacto. Mira, ¿y cómo le llamaron a la niña? Eh, la niña, déjame ver, la bebé es ayuda. Y el 0-1-0-1-0-1. El 11-1. ¿Qué me ayuda? Sí. Sí, también, en el 2001. Porque le debieron cambiar el nombre. En el 2001. En el 2001, exacto. El 0-1-0-1-0-1. Y también el 2000, ¿no? No. No, porque no hay número o nada. No, es grave. Pero en el Y2K, en el 2000, que todo se iba a resetear y que la computadora iba a coger fuego toda. Que la Navidad fue a su millenio. El mundo, sí, el mundo se iba a apagar. No, no, no. Y que en el 2012 iba a unirlo a Maya. Ay, sí. Sí, de Miami. La película del 2000. Exactamente. Bueno, pero ahí está. Felicidades para los padres de esta joven. Y el 12-11-12. El 12-12-12. Claro. ¿Cuál es otro que viene por ahí? ¿En el 23 no hay nada? No. 23-3 del 23. No, no hay. El 23 de marzo del 2023 a la Sonsi 23. A la 23 y 23. No, porque no, falta un número. ¿Cuál? El único. El marzo no es 23, es 03. Por tanto, 3 del mes 3 del 33. En el 33 ha pasado otra vez 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. En el 33. Ah. Manas, faltan unos pocos. En el 3000. Ey, pero faltan años. No. Claro. No, porque está vivo aquí el 3000. De aquí a allá estamos vivos con todo lo que están inventando. ¿Tú crees? En el 3000 es un milenio. Por favor, alguien que me mande ese video del pana diciendo que faltan cuántos años. Porque tenemos que pasar el 3000, el 4000, el 5000. Ay, sí. Por favor, por favor. Alguien que me mande ese video. Pero en un juego. No, no, de verdad. A mí el video que me mató este fin de semana fue, Abinadel, por favor. No te metas, Abinadel. Una bomba de agua. Mira, yo me voy a poner malo. Yo me voy a poner malo. El video que me hizo el día a mí fue este. ¿Cuál? Déjame ver dónde está este. Exacto, déjame ver dónde está este. Claudi, comiste, se llenaste. Míralo aquí, míralo aquí. ¿Y sabes quién fue Juan Pablo Duarte? Sí. ¿Quién fue? Una agencia. Claro. Claro. ¡Claro! ¿Quién fue? Él nota mal. Pero, mi amor, espérate. Toda la razón. ¿Qué hizo Mella? ¿Vivir? No me haces lo mismo. ¡Es lo mismo! Mi amor, es que el día que estábamos hablando de Mella, yo le he preguntado. Ay, Dios mío. ¿Qué hizo Mella? Y yo, vivir. ¿Y ella le dijo vivir? ¿Vivir? Él vivió. Pero vamos a decir como dijo Concepción Bona. Él no vivió. Sigamos. Él no vivió. Exacto. Él dijo eso. En algún momento. En algún momento Concepción Bona dijo, sigamos. Claro, sigamos, es verdad. Él no pudo haber muerto sin decir, sigamos. No. En algún momento. Es verdad. Señor. Adelante eso, Miley Castro. ¿Qué más está pasando, por favor? Porque si eres un carnívoro sin pretensiones en Wisconsin, Estados Unidos, tienes Wyoming, perdón, perdón, no es Wisconsin. Díate. Díate. Ella se fue para Wisconsin. Wisconsin. En mi cabeza. Wyoming, Estados Unidos. Tienes motivos para celebrar. El gobernador Mark Gordon promulgó una ley que agrega a este estado, a una lista de sorprendente, o sea, de estado, que permite a los residentes comer animales atropellados. ¿Por? Ah, mira que bien. La ley permite a los conductores llevarse a casa animales que hayan sido arrollados accidentalmente por un automóvil para cocinar y comer. Aunque algunos pueden dudar ante la idea de sacar cadáver de un venado de la carretera y llevarlo a la mesa, la ley tiene varios beneficios. En primer lugar, los animales atropellados son una fuente de carne fresca para las comunidades rurales, pobres, que de otro modo no podrían permitírselo. Funcionarios estatales en Alaska distribuyen animales atropellados a organizaciones benéficas y PETA, un grupo radical de derechos de los animales, argumenta que comer carne animal atropellado es más saludable y ético que comprar carnes criadas por el matadero. Míralo ahí, tú ves, mira, para que tú veas, para que tú veas. No, pero siempre y cuando sea accidentalmente, porque yo me imagino que una gente va a decir, a ver si me cruza un venado y lo va a esperar para darle. No, y además, si fue a ti que la cabeza, que la rollo, el automóvil también. La pechuga, ¿está bien? Entonces, yo no sé. La pechuga. Ah, pero me imagino la pechuga de un venado. No, no sé, como las partes, el lomo, la rollo, la rollo, la rollo, la rollo, la rollo, la pechuga, mano. Pechuga de venado. Y yo una cosa, hice una gallina. Yo pensando aquí, no sé, como tú hagas, me imagino como para San Juan, por eso, eh... Le da un caballo y te mueres tú mismo, por ahí mismo, tú sabías, ¿no? No hay un chivito por ahí, ¿no? Espérate. No, un chivito, ¿no? No, un chivito que, una vaca. Una vaca, te mueres tú mismo. No, muchachos, te mueres tú mismo. ¡Una vaca! La vaca te va a comer a ti. Pero si se cruza un chivito. Se te cruza una bruja, mano, y te dicen... Pero ustedes saben cómo es que, por ejemplo, la gente cocina los patos y las gallinas tienen que matar antes de ellos. No, ah. Pero la cosa es que tú lo... Incluso, tengo entendido, tengo entendido... La gallina, la vas a aplastar, eso no va a servir para nada. No, porque dime. Ay, señora, la teruna me tiene una gallina. ¿Y qué pasó? Ah, por fin. El efecto de la gallina. Que un día, fue a buscarla. A todos nos pasó. Y la mamá se estaba comiendo un huesito porque hicieron un cardo de... Gallina. Ay, mira, para qué tú eres, niña. A nosotros nos pasó que comprábamos de los pollitos amarillos de la escuela. Y mi abuelo... ¿Lo criaban? No, mi abuelo nos hizo una jaula grande, que nosotros podíamos entrar a la jaula. Ajá. Y comprábamos maíz de... Ahora, yo te voy a decir una cosa. Esos pollos crecieron, pero unos pollos. Llegó Navidad, mi amor. Ya tú, chao. Era de mañana. Mira, el 25 de diciembre, la reunión era en casa de mi abuela. Y allá era que estaba la jaula, en el patio. Cuando vamos para la jaula... ¡Vacío! ¡Ay, los pollos! ¡Ay, que se escaparon! ¡Se escaparon! Te dieron la cotorra. Mi tío dijo, pero eso fue lo que nos comimos anoche. ¡Mira! ¡No! Eso no se hace. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ey, no, es muy fuerte, muy fuerte. Yo no puedo comer con animales. No, no. Oye, yo te voy a decir una cosa. Esas son leyes, de verdad, de verdad, que por más que quieran, que no se puede poner en República Dominicana. No, que no se puede. La gente va a salir a asesinar animales. A asesinar a los chivos, a la gallina. Venga, ahora voy de caza. De qué? De caza. De los motores. De los motores, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Fue que los choqué? Bueno, ¿qué pasó? Exacto, montenlo. No, es verdad. En realidad, adelante, señor Héctor Bolívar. La gente me está mandando unos audios a través de WhatsApp. Vamos a ver si podemos poner uno, por favor. El último terminado en 86. Atención. Es bueno que sepa también la gente que hemos cambiado nuestro equipo táctico. Ya no son rusos. ¿Y qué son? Ah, no, es verdad. ¡Ah, claro! Los rusos. Los rusos para Italia, Italia, Italia. No, mi amor. No, eso está seguro, no lo sabe. Son chinos, amor. Exacto, sí, sí, sí. Vamos a poner el último. Adelante. Vamos a escucharlo. Ah, está cargando, está cargando. Vamos a ver qué carga. Ah, es que viene de lejos eso. Uno por uno. Dos. Uno por uno, uno, Gladi. Dos por dos, dos. Tres por tres, tres. Cuatro por cuatro, cuatro. Cinco, cinco, cinco. Estúpida. Tan loca. Tan bruta. ¡TAN BRUTA! No, 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 ponlo otra vez. No, ponlo otra vez. No. Uno por uno. Dos. Uno por uno, uno, Gladi. Dos por dos, dos. Tres por tres. Tres por cuatro, cuatro. Tres por cinco, cinco. Tres por cuatro. Pues sí. Es que me faltó al final. Ella le dejó la presa. No, pero es que la gente no va a ver que así no se puede. Es que no se puede. Tú viste el tipo que salió de Venezuela. Ay, ay, tú. Ay, el pobre. Él salió de Venezuela por la crisis de Venezuela. Se fue para China. Salió de China. Salió de China. No, se salió el COVID en China y salió de ahí para Europa. Y se salió de China para Ucrania. Ahora te la quedó. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Loca quedó. Ay, pobre chaval. Eso no era sale. Se llamó el morco. Y me llamó el caribe. Salinas. ¿Qué más está pasando, Héctor Bolívar? Una empresa de Inglaterra dedicada a la producción de comida de perro ha propuesto, oye, Nash, me tu que eres amante a ese ambas, pagar 6,700 dólares. ¿Por? A un candidato que esté dispuesto a leer la popó de su canino. Ay, qué susto tan grande. De su canino durante... A oler. A oler, no a leer. A leer, a leer la popó. A oler. Yo entendí la... Eso mismo, a oler la popó. La popó. A oler la popó. Las S fecales. Es que yo no entendí, me faltó la la. Ajá. Lo lindo es que yo iba a decir, bueno, necesitan una bruja, porque yo entendí leer. ¿Qué? Señores, a oler la popó de su canino durante dos meses para demostrar que sus alimentos basados en plantas tienen resultados positivos a los animales. Mañana mismo quiero que necesitan. Olerla. Dóngase ahí. Dando nariz. Yo voy a la de mía. Hay una doña en un barrio que lee lo miau. Ah. Digo, para ver si... Tú sabes. No, pero ella dice que te lo lees. Te lo lees. Dice que si ella lo ve aceitoso, dice... Sí. Turbio, turbio. Ay, lo impensivo. Espérate, mira, no te creas. Espérate, a los diabéticos yo creo que si tú orinas, te ponen a orinar y si se llena de azúcar, te dicen, tu diabete... Si se llena de hormigas, ¿será? Por la azúcar. De hormigas, hormigas. Yo me imagino que lo prueban para ver si está dulce. De azúcar, de azúcar, de azúcar. De perdón, de... Ah, hormigas. Señores, rápido, acúsame, mi amor, de verdad. El otro ya estábamos con un sismólogo, o sea, él es experto en sismo. Señores, yo quisiera que ustedes vieran a Eduardo así. Ustedes preguntan sismólogos. Sismológica. Yo quiero... Ay, pero sí yo quiero estudiar eso. Vamos a hablar con él, yo tengo que hablar con él, yo tengo su contacto. Pregunta sismológica. Seguimos diciendo... Pues Omni, Omni, claro, es una empresa en Inglaterra dedicada a producir comida vegana para perros con el objetivo de cuidar el planeta. Y eso es a lo de los caninos. Razón por la cual afirman que una dieta basada en plantas es beneficiosa para los perros y por lo tanto busca demostrarlo pagando al dueño de un perro que tenga una dieta basada en carne para cambiarla a su alimento y posteriormente monitorear sus heces. Ah, pero mira que bien, un dinero, eh. ¿Tú sabes lo que es eso? A mí me puse que seis mil dólares. Pero eso pasa con el cuerpo humano. Cuando tú comienzas a comer bien, ya tu SFC, cuando tú vas al baño, huele distinto. Sí, pero no me imagino que hay gente que le paguen para que vaya a oler eso. Cuando tú le das, por ejemplo, a tu perro un pedacito de carne de la que tú te comiste, que no de su comida habitual, tú sabes cuando va... Líquido, líquido. Exacto, que tú dices, ¡ay, qué bajo es! Es eso, huele a carne. Claro, todo lo que sale de nuestro cuerpo por la alimentación que tenemos, huele diferente o sabe diferente. Ah, sabe. Usted dijo sabe. Ah, ok. Sí, sí. No lo han probado. No lo han probado. Tenemos nota de voz adelante. Profesor, saludo, saludo a todos, tremendo. Me encanta tu programa. Gracias. Profesor, pero es un tema bueno. Ustedes imagina yo camino para Asua. Cuando yo agarré, meto ese vehículo, pongo una parcela y sin querer venga y choque cinco chivos y los suba ahí adentro. Porque yo me imagino. Ya, si aquí ponen esa ley, ya usted se supo lo que viene de ahí para allá. Cinco chivos, pero aquí es lo que él tiene. ¿Un tanque de guerra? No, mi amor, porque que lo va a... Cinco chivos, porque no puede ser uno, así que sin querer, no. Cinco, accidentalmente, no cinco. Él chocó a uno, el uno chocó al otro, el otro chocó al otro. El vino vino, el efecto dominó. Yo necesito analizar una situación. Ajá, ¿qué? Un paréntesis aparte de todo. Un anuncio de YouTube. A mí me está hablando una gente desde el sábado. Ajá. Me manda nota de voz. ¿Y te manda nota de voz? Por el coche. ¿Por qué tú no sabes quién es? No. Oye, que lo queda, Neury. Hay un tipo que tiene un trabajo ahí, me lo llevo el trabajo. Vamos a ver qué es lo que sí lo hacemos para luego. Ay. Pero primero, ahí quieren que yo coge la medida, y después va a decirle cuándo se va. No. ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? No, no, no. O sea, tiene como... Pero de qué es él. Ahora me acaba de mandar una nota, que no sé qué dice. Oye, claro, que me dijo el tipo, entonces va a mandar pañeta a la mocheta. Él está llamando a uno ahí para ver si lo pañeta es solo una vez. Ok. Yo creo que se confundió bien. Él lo grabó como ingeniero, tal vez, como setuaria, ¿no? Sí. ¿Tú no se empañete? A él le gusta esa puerta. Oye, una puerta. Pero lo quiere de negro. Él mejor que le diga eso. Pero lo grande el caso es que al otro le está escribiendo porque él le está respondiendo algo. Yo no entiendo, pero... Mi amor... Y amor... Boli, te hackearon el WhatsApp, Boli. Pero tú me estás entendiendo. Yo le puse una carita y no me respondió. Y hoy me sigue hablando. Tú me estás entendiendo. Él le dice, no, 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 porque lo que pasa es la persona parece como que... Alguien le está... Alguien le está respondiendo. Sí, es verdad, Boli. Dejamos que estés aquí en el WhatsApp, en cuidado. No, dígame, hermano. ¿Estás equivocado? No. ¡Al aire, buenas! Eduardo. Ey. Con la noticia del bebé y del perro. Yo soy el indicado. Mi perro hace cuatro veces cada día. Y le recuerdo las cuatro veces. Yo lo vuelo. Yo también. Y de gratis. Ah, pero mira tú, él te va a pagar seis mil dólares. Seis mil dólares. Adelante, señor Jaysantana. ¿Qué más está pasando, por favor? Bueno, esta noticia tiene acabada con Nelvio. Un robot presenta las noticias en China. Ah. Dice, el primer robot que presenta las noticias ya existe. En la agencia de China, Xinguin, Rosamaili dirá cómo se menciona. Ha contratado a su primer presentador virtual, que tiene una apariencia humana y ha sido creado a partir de la inteligencia artificial, la que nos va a dominar a todos. El presentador pestañea, hace ademanes con las manos, incluso mueve la boca al hablar. El único aspecto que revela que no es una persona es el movimiento en los labios, que pese a que se genera por los algoritmos, no se sincroniza con la voz. La agencia de noticias ha publicado un video donde el presentador virtual se presenta a sí mismo como, hola, soy el conductor de noticias de inteligencia artificial. Este es mi primer día en la agencia de noticias, Xinguin. Mi voz y apariencia están tomadas de Sangyong, un conductor de noticia humano. O sea, que el robot también viene desde una persona que ya existe. Si ese hombre que existe se murió, sigue el robot ahí feliz. Explicaba el robot, trabajaré sin descanso para mantenerlos informados con textos de que alimentarán mi sistema de manera ininterrumpida, pretendiendo traerle las noticias actuales. Miren el video. Ah, pero bien. Más extraña. ¿Es un robot? Sí, es un robot. ¡Ay, Dios, qué miedo! ¡Ese es un robot! No, no puede ser. Es un robot. No, es un agente. Es un robot. Es un agente. Es un robot. A Somali, ¿ustedes van a discutir algo de para allá? De su país. No, pero a ustedes les gusta mucho discutir cosas que ustedes no manejan. Pero míramele los ojos y la voz. Es un petañeo que se le metió a mí. Cuando está buscando señales. El río boom. Y frisado de aquí para abajo. Para ir cerrando, señorita Najmi, ¿qué más está sucediendo, por favor? Como en el mismo güey de Hayes, dice aquí, holograma reemplaza a recepcionista humano. En el ayuntamiento Brent de Londres se resolvió reemplazar el puesto de la recepcionista por un holograma. Así es, la nueva recepcionista bautizada Shanice será programada para responder un número limitado de preguntas a la gente que solicite información. Si bien Shanice costó nada más y nada menos que 12 mil euros, desde el ayuntamiento aseguran que aún así es más barato tener un empleado virtual que uno humano. James Desalo, uno de los miembros del ayuntamiento, explicó que hoy en día estamos constantemente tratando de innovar para recortar los gastos y no existe mayor innovación que Shanice. James agregó también que espera que la gente la venga a visitar ya que se ve fantástica y muy agradable. Y amigable. Pero también hay quienes no están de acuerdo con la nueva adquisición. Laura Collingdon, por ejemplo, quien está en una campaña para salvar la biblioteca del lugar, considera indignante que cuando cerraron la biblioteca nos dijeron que los fondos los necesitaban para cosas indispensables. Claramente, el holograma no es un servicio indispensable. Básicamente, se estaban robando el dinero. Normal, siempre bueno. Bueno, y en otra noticia para ir cerrando, señores, nuestra gente de cerveza presidente, bueno, es ahora mismo la primera marca en lanzar NFT, es ahora mismo la República Dominicana, y lo hace creando dos piezas irrepetibles para celebrar el valor de nuestra dominicanidad y mostrarle al mundo lo mejor de nosotros. Cualquiera puede participar, atención a esto, cualquiera puede participar para llevar el orgullo presidente a toda la isla, ganando durante todo un año experiencias únicas creadas por la marca para estos ganadores. Así que ya lo saben. Muy chulo eso. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, que no se lo subí sin querer. Así que excelente por Cervecería Nacional Dominicana y su producto presidente, la primera marca en lanzar NFT, así que ya lo saben. Para más información, búsquenlo en las redes sociales para que esté arriba y ready, así que ya lo saben. Seguimos con más. Este es Al Aire Libre. Aquí lo exponemos todo. Al Aire Libre. Este es Al Aire Libre.